¿Quién por qué dijo en estos días que lo de... Hablamos del tema de Ana Carolina y lo hablamos públicamente porque es algo público, su vida. Lo de la pareja, que hubo alguien que dijo que eso era de par de días. ¿Quién fue? Tú, Richard. Yo dije que yo no creía en eso. ¿Por qué? ¿En ese momento por qué lo dijiste? Porque se veía muy falso. No se veía de que verdad ella estaba enamorada. Yo lo veía más que nada quizás para ella demostrar que no estaba en musicólogo. Y el muchacho para capitalizarlo. Porque como él es también influencer... Hay alguien que dijo que se acabó la promoción ya. Sí. Mencionó aquí en el show. Y en el caso de May dijo también que Ana Carolina debió de esperar un proceso para ya tener otra relación en alusión de que ella tiene cuatro hijos. Claro que sí. Entonces, al parecer, que yo tampoco creo en eso, pero... Y yo no sé cómo que las páginas se dan cuenta. ¿Será ellos mismos que le tienen capitalización? ¡Claro que son ellos mismos! ¿Y quién va a estar atento? ¿Quién borró fotos o no? Ellos mismos te llaman y te dicen, Fogón, mira, dale para allá esa promoción. Claro. Se dejaron de seguir fulano y fulano. Claro. ¿O es una estrategia para seguir sonando? Bueno, tú sabes que ellos lo que yo escuché fue que eliminaron todas sus fotos. O Ana Carolina la borró. Pero también, señores, puede ser una estrategia publicitaria para llamar más la atención. Ya la gente está diciendo y especulando que se dejaron. Y no creo realmente que se hayan dejado. Pero quizá Ana Carolina se dio cuenta de que realmente lo que estaba era poniendo huevos. Y muchos... Pero para tú exponerte tan públicamente con una figura y luego saltar con eso. Porque yo entiendo un proceso mejor que nos conocemos fuera. Hay que ver cuánto ellos tenían conociéndose. Ah, pues estaban pegando cuernos desde hace mucho. Claro, Luini, porque cuando yo vengo a compartir una figura, una pareja mía en redes sociales, se supone que tienen que pasar más de tres o cuatro meses de nosotros estar conociéndonos. Bueno, yo y la lógica apunta a eso, a tú compartir una relación de un mes. Pero esa relación solamente duró dos semanas en redes sociales. Y que en el caso de él, él subió una publicación donde decía que el que lo conoce sabe que él no sube fotos con nadie. Dos días después. Entonces, ¿qué tan amor tan grande tú tenías por esta muchacha que tú publicaste de una vez? No, y yo no sé cómo una gente puede amar de un día para otro. Reivindicaron es que ella no lo ama. Pero es que yo, es que Ana Carolina se veía falsa. Eso no lo sabes tú. Mi amor, mira. Se veía falsa. Mira, mi amor, mira, mi amor. No hay que ser un intelecto de la NASA para darse cuenta que Ana Carolina está intentando olvidar a musicólogos. Además, yo no sé si ustedes tienen conocimiento, pero si que anda un video de ese muchacho por ahí, no sé en qué condiciones, quizás eso también motivó a que Ana Carolina tomara la decisión. No sé si es sexual, pero anda un video por ahí, porque lo he escuchado en algunos grupos de WhatsApp tratando detrás de él. Ana Carolina lo que está zarando a ese muchacho. No, ya lo hizo. Sí, sí, lo está zarando. Señores. Y está zarando su relación. Señores, vamos a poner el contexto en contexto, porque de una vez me vienen a decir que yo soy una hate. La relación, claro, la relación. Y todos aquí sabemos que usted publicó, se jodió. Sí, es mejor mantener las cosas en el anonimato. No, yo no creo con la publicación. Vamos a ver el tiempo, porque hay parejas que logran fortalecer una relación, duran en anonimato un año, seis, siete meses. Como debe de ser. Y lo publican, no dije con la intención de quizás promoverlo y vendelo, simplemente suben una historia, alguien lo tira para adelante y al final le queda publicarlo, pero no lo utilizan como una herramienta de publicidad para hacer crecer la otra figura. Hay mucha gente que no lo hace así, que simplemente se filtró. Pero si tú te fijas, en el caso de Ana Carolina, que es el que estamos tratando, ella lo ha utilizado como una publicidad para que la gente entienda de que ella no está en musicólogos, cosa que ni ella se lo cree, porque sabemos muy bien que musicóloga la llama hoy y ella va a volver con su mano. Eso lo sabe ella, musicóloga. Pero lo que te digo, entonces, ella... Tú no, no, pero que no diga eso. Y todos nosotros, ella se muere por ese negro. De eso no hay dudas. Y lo hizo con la intención, simple y llanamente, de demostrarle a la gente que no está en él. Y que conste, este muchacho es muy bello. Yo no sé si musicóloga la llama y ella iría. Eso yo no te sé decir. Pero realmente, ellos duraron muchos años, tuvieron una relación muy fuerte, tuvieron hijos. Y de un día para otro, no se olvida y se publica una persona. Ahora, lo que yo entiendo, y eso es una opinión mía, que también a ella subirlo, lo está promoviendo para que él le llegue a más mujeres fáciles. Carme fresca. Porque el que expone, y como ella hablaba, un hombre tan bueno, que puede ser verdad, un tipo que la cuida, que la trata como una princesa, pero lo estás vendiendo. Bueno, yo sospecho... Lo estás vendiendo. Estoy honesto, voy a pecar de azaroso, pero yo sospecho que hasta todo lo paga ella. No, no. No, pero esas son vainas... No, no, él se ve que está soldado. Yo le estoy afirmando. ¿De dónde? Él se ve que está soldado. Para ella hablar, si no va a estar manteniendo un tigre. Ah, bueno, si ella le compró todo esa ropa. Pero si habla de que ella mantenía a un psicólogo. No, pues, a ver, a ti. Y tú sabes... ¡Va a seguir! Cuando ella arrancó... No, espérate, será el resposo de todas sus vidas. Cuando ella arrancó la relación, cuando ella arrancó la relación con nuestro amigo musicólogo... Musicólogo tenía pegado... Musicólogo, lo que era taponero de la ruta telemicro, deja tu cara. Ella era figura y ganaba muchísimo más cuarto que él. Va a seguir. En una... No sé si en ese momento se llamaba cara a cara con el doctor Hernández. El musicólogo contó bien la historia. Y él reconoció que cuando él empezó con Ana Carolina... Ella le dio un vaquedito. Todo. Él ya lo limpió. Tenía su carro y que él iba a pie en taxi a visitar. Claro. Él lo compró eso. Un K5 blanco tenía ella en ese momento. Claro. ¿Qué valía? No, pero estamos hablando de hace 6 o 7 años. Yo no te pregunto. Sí, claro que sí. Pero lo que quiso resaltar, no que ella es una mujer que mantiene hombres. No, no, yo no he dicho eso. Sino que ella es una mujer que edifica a su pareja. Yo no he dicho que lo mantiene. Yo dije que todo lo que quizás hemos visto, estoy especulando. Bueno, no estoy confirmándolo como un hecho. Para mí, todo lo que hemos visto en buenos restaurantes, en buenos estos, para mí lo paga ella. No, no, no. Bueno, con este muchachillo no sé, pero como psicólogo, si ella se veía al futuro con él, ¿taba bien? Porque, ajá. Lo veía como su marido. Señores, Ana Carolina es una mujer bellísima. De eso no hay dudas. Y entiendo que merece una oportunidad en el amor, pero como mujer entiendo que no era el momento para publicarlo. Ella debió de seguirse comiendo a su marido por libra hasta que las cosas fluyeran más y crecieran, para que no se armara todo esto que se ha armado en las redes y no dañar ella misma su relación. Tú no sabes si fue una publicidad por diciembre. Miren, diciembre entero. Igual que Jen y el marido. Yo no creo que ella se preste para eso. Sí, pero Jen se casó y Jen tiene muchos meses. Por papeles, claro. Pero no importa, está casada. Sí, pero ya, está haciendo su papel. Ay, no, Fogón, ellos montan un arbolito junto y todo. Ella está casada. Sí, sí. Y ella fingió lo del vehículo, que le regaló un vehículo. Con todo y todo, Jen tiene cuánto? Que se casó hace casi seis, siete meses. ¿Qué? El DH, Luigny. Luigny Corporan, pero ella no se casó en julio. Está conociéndolo. Sí, claro. Ah, tú háblate casada. La teoría, la teoría, entonces va a durar mucho. Y le regalan una Mercedes en ese tiempo. Mi amor, y eso tiene que ver, tú sabes que hay que agotar un proceso para los papeles. Le podemos preguntar a Nelfa qué tiempo Jen tiene de casada. Ay, no, porque Nelfa no conoce a Jen. Claro que ella era compañera. Ah, es verdad. Pero eso fue lo que dijo Nelfa, que no sabe quién es Jen. Y son de la vega, las dos. En otro orden, vi por ahí que, mira, Jen Quesada, antes de cambiar de orden, 22 de agosto. ¿Qué se casó? Que ya hicieron pública las relaciones. Las relaciones la dicen muy falsas, por cierto, ¿te acuerdas del video? Que hablando es que se comprometieron. Que se comprometieron. Ay, muy falsas. La presentó la televisión. Ah, ok. Se comprometió. 27 de agosto se casó. Y ellos tenían meses sonando. Ah, pues tienen siete meses y ya casaron. Este movimiento es tan falso que hasta las relaciones. La cuestionan. Sí, mi amor. Pero, ¿cuál movimiento? El movimiento. El afarando y la barra. En el helo. Nosotros no somos falsos, falsos son ellos. Oigan esto, vi una historia por ahí de Yailin que supuestamente ha sido ingresada a un centro de salud. No sabemos las razones específicas. Sabemos que ella está en un proceso de embarazo y está en los, ¿en qué meses? ¿Ocho o siete? Ella tiene que estar seis y siete. Seis y siete, por ahí. Esos últimos meses ya las mujeres y Fogón que ha tenido niño puede decir no comienza a tener síntomas que me imagino ameritan mucho. Pero hay un video. Son los peores meses, ya los últimos. Hay un video de la vidente donde ella dijo en un programa que ella tiene que cuidarse después de los seis meses. No, pero eso se lo dice todo el mundo. No hay que hacer vidente. Mira, muchachos, yo pensé que tú ibas a salir con otra locura. Todos los doctores te mandan a cuidarte. Eso no es una vidente. Y solo nueve meses. No, que ella dijo que va a tener riesgo, que debe de cuidarse. Mi amor, todas las mujeres están en riesgo. Olvídate de vidente. Olvídate de vidente. Hay una cuenta. Ella lo dijo. Hay una cuenta que yo sé que tanta veracidad tendrá y no sé quién la maneja, pero al parecer es una fanática, fanática, pero súper fanática. Que subió. Que sube absolutamente todo lo que tiene que ver con Yailin y con Anuel. Y ella fue la que subió, que al parecer Yailin estaba delicada. Vamos a orar por la salud de nuestra Yailin y su bebé, que se encuentran ahora mismo en emergencia. Que Dios proteja a su bebé. Ella subió una foto, pero que está muy oscura. Exactamente. Eso lo subió hace trece horas. Y diez horas después, o sea, tres horas. Después de esa publicación dice que le acababan como de informar de que todo estaba tranquilo y que le mandaba buenas pibras a Yailin. Después Yailin sube esa historia que tú mencionas, donde solo se ve como la hora en un lugar súper oscuro. Sí, lo que queremos decir es que, tú sabes, mucha gente comienza. Y se ve como un muñeco, ¿no? No se entiende. No, se ve en dos manos. Parece un celular. Pero que la mayoría de gente debe entender que ella está en un estado de embarazo y que amerita cuidado. Si se siente mal, algo que entienden es anormal. Lo más lógico es que vayan a una clínica. Claro. Entonces, no creo tampoco que sea de que alarmante. Y al final, yo entiendo que los últimos dos meses ella se va a recoger de todo lo que está haciendo. La clínica de seguro la van a mandar a sentarse porque ella está andando bastante. Y los niños, en ese tiempo, siete meses, es delicado. Yo entiendo que el único compromiso que tenía ella musical era el video con 37, 30 y a Noel. Ya lo hicieron. La canción va corriendo muy bien. Yo entiendo que ya está todo preparado para que ella se te tranquila en su casa. No, no, no. Este es un momento de paz, tranquilidad, esperar su nena tranquila y reposando en su casa. ¿Cómo que se va a llamar la niña? Cataleya. Cataleya. Cataleya, tú sabes que en estos días el bebé va engordando dentro del vientre de la madre. A partir de los seis meses donde el niño va adquiriendo peso, ella va a engordar más en los últimos días. Creo que ella ya tiene que estarse tranquilita para que todo transcurra bien. Y estos meses tienen que ser de descanso, de estar relajada, estar dando últimos detalles, diríamos, ya la habitación de la niña. El humor de ella va a cambiar a totalidad porque en estos días no va a poder dormir bien. Y ella grabó el video aquel. Ya déjenla tranquila porque estos son los meses, diríamos. Hablando de eso que usted menciona, ella hizo un preguntas y respuestas. La gente, todo lo que la gente quería preguntarle, ella lo dijo. Ella lo respondió. Ella dijo que se dio cuenta que estaba embarazada dos meses después, que ella empezó el gimnasio porque se estaba viendo cuadrada y no entendía. Y que los demás le empezaban a crecer, pero eso a ella no le llamó tanto la atención. Y ella en el gimnasio puesta porque se veía cuadrada. En el gimnasio. En el gimnasio, sí. ¿Girnasio? Es uno nuevo. Ah, en el gimnasio. Entonces es que dura mucho tiempo para darse cuenta del embarazo porque la menstruación no se equivoca. Entonces ella subió fotografías donde dice, Jackie, yo estaba embarazada. ¿Ustedes recuerdan una foto de ella abierta con una yuca? Ah, sí. Con unos hilos dentales. Exactamente. Para ese tiempo ella estaba embarazada. Dijo que no va a mostrar el bebé por ahora. Hasta cinco o seis meses, ¿no? Muy bien. Y que va a ser un documental. Ajá, de cuatro a seis meses ella dice que su bebé no es punto rojo. Va a ser un documental, Jaira. Ella dijo que le iba a documentar todo. Sí, muy chulo. Que le iba a documentar y qué bueno. Y qué bueno que van a cuidar a la niña. Yo no soy tú y trato de no mostrarla mucho. Quizá la pueda mostrar. Tú sabes, un momentito. No, seguro ya tiene la exclusiva para People. Bueno, quizá otras revistas también. Que la vendan. Si la van a enseñar, que la vendan la exclusiva. Claro. Se escapa la misma familia. No. No, ahí es fácil. La hermana de ella está haciendo lo que sea por zona. Bueno, mi amor. Tienen que firmar contrato de confidencialidad. Supongo que esa niña no va a nacer en este país. No, ¿y dónde va a nacer? En La Luna. ¿Dónde vive Anuel en Miami? No, necesariamente. O en Puerto Rico. Porque acuérdate que ella no tiene, que yo sepa, ella no tiene visa. B1, B2. Sí, de trabajo. Pero de trabajo. Y dime, ¿paría es un trabajo? Richard, escúchame. Es un trabajo, mi amor. Escúchame, no, porque si ella no va a tocar, ella ya no puede entrar. La visa de trabajo, con la visa de trabajo tú puedes vivir en Estados Unidos. No, espérate, ¿qué tipo de trabajo? Es que al final, al final, no, con la visa de trabajo. ¿Por qué ella está aquí? Porque vive en República Dominicana. Yo creo que la niña va a nacer aquí. A la niña le nace como, le sale como quiera su doble nacionalidad. Sí, por Anuel, claro que sí. Si nace aquí o si nace allá. Pero en el caso de ellos dos. Y ellos son casados. Pueden nacer fuera. Porque ella es un derecho. Ajá. Y las clínicas, la mayoría de gente que no puede parir allá con visa de turista es porque no van a pagar el hospital. Bueno, yo he visto que a Anuel le da mucho la oportunidad a ella de estar. Donde ella quiera. Con su familia. Y fíjense que momento importante siempre lo hacen aquí. Yo creo que el nacimiento no va a dejar. Si quieren mantenerlo en secreto, como dice Axel. Porque también es verdad. Pero aquí hay muchos lugares donde ella puede dar a los sin problemas. Claro que sí. Aquí hay clínicas bastantes. Ok. Y cuando le llevan a la casa, van a quitar los celulares. Pero la niña la tapan. Y la familia no la va a ver. No va a botar nadie allá. Señores, yo no creo que la familia deba hacer esa mala jugada. Sí, claro que sí. La hermana está haciendo lo que sea. Bueno, a la hermana que vaya a visitarla a los seis meses después. No, yo creo que debe de... Que déjalo donde ella quiera, pero que se vaya a otra lado. Oigan, oigan, no es que lo van a hacer mal, sino hay una foto para tía Malta. Te voy a dar un dato. Tía, mire, difundí en menos de 20 minutos. Te voy a dar un dato. La primera persona que se enteró de que iba a ser niña fui yo. Y el día de Baby Chowel fui yo. Y fue un familiar. Hasta el día que la estaban haciendo. Para que tú veas. Con eso le digo todo. Es que lo va a tirar. Y no fue un familiar... Ojo, no fue un familiar a mí, que no conozco a esa gente. Un familiar de ellos. Un familiar de ellos. Se lo dijo otra gente. Como me dijo un familiar a mí de que la boda de Clarisa no va. Y está demostrado, no va. Y la primicia que pasó Salsés fue un familiar. O sea, la foto ahorita se filtra. Fue un familiar. Fue un familiar. Son gente cercana. Claro, está gente cercana a las figuras. ¿Por qué no va a lo de Clarisa? Me interesa. Lo que yo tengo entendido, la familia de Clarisa no quiere a Vicente. Y es porque la familia no lo quiere. ¡Ay, mi amor! Claro. Pero ¿cuál es el antecedente de Vicente? Y yo voy a dejar a mi marido. Y yo digo, ¿por qué mi familia no quiera? No, pero es otra cosa. Pero eso eres tú. La que no lo quiere. Eso eres tú que no tienes dignidad. No, señores. Eso eres tú que no tienes dignidad. Y mi familia no va a matar el hombre a mí. Pero tú, los hombres se te van y tu familia es lo que queda. Mire, tú vas a loco. Si tú tienes dignidad. Me quedo sola. No tengo dignidad. Bueno, pues así es. Por eso te pasa lo que te pasa. Ahorita ese hombre te pega el cueldo. Que me lo pegue. Y lo que queda es tu familia. Yo no cojo un cueldo más. Te estoy diciendo. Llamaron a donde se iban a hacer los vestidos de las primeras... De la primera dama. De las damas. Oye, pues no digas nada. Es mentira ya. Pero ¿para qué me preguntas? ¿A ti te conviene que ella te soltera? A mí, güey. ¿Tú estás ahí? ¿Tú estás ahí? No, mejor dicho. No aclara eso. No, no aclara eso, Luis. Cuando Clarisa pudo tener la oportunidad, no se le dio. Yo estoy cansado. ¡Ay! El día empieza con Pila. Pila. Hecho de Luis, mi corporal.